Bueno, lo primero que hice es puentear este para ver si funciona y como pueden ver, si funciona 2019 Chevrolet Equinox quitamos la defensa porque estamos viendo un problema de luces aquí tienen el vehículo famoso motor Ecotec y quiero que vean lo siguiente quizás se topen con esto ustedes que están queriendo escanear el vehículo y empieza el escáner a hacerles preguntas por ejemplo aquí extrajo el número de serie y dice que es un 2019 Chevrolet Equinox pero luego empieza a hacer preguntas ¿qué tipo de radio trae? y típicamente aquí encontrábamos en la guantera vamos a sacar esto manual aquí encontrábamos un sticker y ya no lo hallamos pues bueno es que hoy tenemos estos hologramas QR aquí ok vean como al abrir cualquier QR vamos a ahí está ok vamos a cerrar la puerta y ahí tenemos el número de serie y estábamos buscando radio I I O 6 R T o cual entonces buscamos la I donde está la I ayúdenme ahí está I O R ok así es que ya seleccionamos el I O R aquí está y ya tenemos acceso y ya podemos escanear nuestro vehículo es que ya saben si se topan que no tiene el sticker aquí busquen el holograma descargan una aplicación para leer códigos QR y pues bueno ya tenemos acceso ya podemos diagnosticar nuestro vehículo vamos a ver que tiene si es algo interesante los traigo les muestro y reparamos saludos a todos eso es lo que me encontré vean vehículo chocado aquí claramente se ve que fue el choque y entonces rompió cables obviamente buscamos rastros de que el vehículo sea chocado en este caso yo platiqué con el dueño y me dijo que sí en efecto habían reparado esta sección así es que rápidamente determiné que por aquí iba a estar el problema obviamente primero chequé que aquí estuvieran las señales necesarias este no tiene una tierra todo lo demás si le llega incluso el amarillo también que es el positivo para el foco y de este lado no le llegaba el amarillo pero si tenía tierra y no tenía nada lo demás entonces pues bueno lo primero que hice es puentear este para ver si funciona y como pueden ver si funciona ok yo ahí lo estoy activando y una vez que vi que funcionaban ambos me quito esto ya que vi que los dos funcionaban entonces procedí a ir a la BCM que está acá déjenme los digo me los muestro esa es la BCM y estoy conectado en uno de los cables amarillos para las luces ok entonces lo que hice es poner mi multímetro ahí está vamos a ponerle volumen vamos a prender las luces ok entonces ya que determiné que si salía voltaje por ambos cables o sea chequee los dos aquí nomás les estoy mostrando uno pero ahí está ok entonces ya determinando que si salía el voltaje de ahí es cuando ya procedí a desarmar esta sección todo prácticamente todo ok y pues ya llegamos a la conclusión de que aquí está el problema obviamente también tenemos que reparar esta tierra que estoy puenteando aquí por mientras y total vamos a hacer todo eso pero bueno llevamos un proceso lógico y pues espero que les sea útil para ustedes saber que cuando tengan un problema eléctrico no luego lo condenen los módulos envueltos sino hagan preguntas es importantísimo hacer preguntas al cliente en este caso como les dije el cliente me dijo que de este lado tuvo un choque luego nos enfocamos en eso y encontramos el problema ahora si no olviden suscribirse síganos en facebook chalala chalala dejen sus comentarios en la parte de abajo y nos vemos a la próxima saludos